Nada pasa por debajo de su radar. En este momento, las noticias más importantes serán calificadas a nuestro estilo. El Mañanero presenta Lo bueno, lo malo y lo feo. Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al Dr. Núñez Santana, ese mismo del balón gástrico que puede transformar tu vida. Dale palo en Instagram, así mismo, arroba.dr, Núñez Santana. ¿Qué tenemos? Bueno, señores, esto no es bueno que pase. Es bueno que se aclare, porque usted sabe que es un tema oscuro. La hija de Bocú, uno de los lugartenientes de Kiko La Quema, dice, él se entregó, lo bajaron, tiene tres días que no aparece. ¿Quién, Bocú o Kiko? Bocú. Kiko se sabe que no aparece. Sí, pero Bocú. Bocú se entregó a la policía y se lo tiene a la policía de ella. No había forma, dice, no lo ubican. Bueno, hay un tema de traslado de celdas y hielo. No, hay una cosa. Manolo, sabemos muy bien que hay un sistema o hay un subsistema de la PN que para amedrentar al delincuente que están buscando, lamentablemente los familiares pagan. No, porque no, no, es que no es su hija que está presa. No, no, yo sé, el papá de, no, el papá de. Sí, que es lugarteniente de Kiko. El papá de la joven que se está quejando, que es delincuente, igual que Kiko La Quema. Exacto. Él quiere decir que su papá no aparece. Ah, bueno, pensé que algo también de la iglesia de la familia era la cosa. A mí no me crean, a mí no me crean. No te creo. O sea, porque son rumores. Pero me dijeron que a Bocú lo trancaron con un mapa. ¿Cómo así, cómo así? Y un palito. No, no, ¿cómo así? Y nada más yo oía, aquí no, guap. Y aquí no, guap. Con un mapa de San Cristóbal. Con un mapa de San Cristóbal. Por calle, por calle. ¿Dónde doña Ana, no? Pues yo te voy a decir la verdad. Y yo lo dije desde el principio, la gente pensaba que era cherta. Cuando un delincuente llega a la boca del presidente, hay un mensaje oculto que el que es policía y el que es militar sabe. Sutil, sutil. Cuando el presidente dice, entrégate, la policía y los militares saben. Por eso ustedes ven que desde ese día del presidente, no había descanso en San Cristóbal. Y mandan 100 y mandan 200 que tienen que aparecer, porque esa presión la más la conocen ellos. ¿Se la presionó? ¿Es cuando está harto el presidente ya? Si el presidente habló, si llegó ahí ya. Señores, yo vi la casa por donde supuestamente vivía aquí con la quema. Se va y fue otro que voy a decir, porque yo no hablo de droga para vivir así. Ay, Dios padre. Pero quizás es una supuesta. No, 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 no. Esos tipos de vendedores de microtráfico, microtráfico, tienen que vivir en la zona. No pueden darse el lujo de moverse. Pero para vivir así, yo no puedo vivir una vida en riesgo, en ese sobresalto que han intentado matarlos, que le han tirado tiros, que se detienen a cada rato, enemigos de los que venden, de los que compran, de los de al lado. En esas zozobras, no. Lo que pasa es que, según dicen, la historia es más larga de lo que se... ¡Qué pedazo nos quitan! Bueno, usted sabe YouTube en San Cristóbal, ahora es de fin de semana. Y lo que se dice es que el problema no es solo de microtráfico. Dice que tiene cierta influencia y control para el saque de arena de varios ríos. Y que en lo que me dijo un señor de allá, me dijo, el real negocio es ese. Entonces, ¿por qué el gran problema? ¿Y por qué la luz decía que hay que atraparlo con vida? ¿Para que diga? Para que diga, porque el negocio de la arena es un negocio que no lo manejan dos muchachos, ni lo manejan empresarios. Empresarios. Entonces, ¿quién controla eso? ¿Quién le compra a él? ¿Y por qué es tan costoso el hecho de su trabajo de poder controlar esos ríos? Es complicado el tema. Pero que se resuelve fácil, pero el medio ambiente no quiere resolverlo. Ningún ministerio de medio ambiente ha querido resolver ese tema. Nadie quiere enfrentar a los empresarios. Correa, Correa, lo más obvio es cuando tuve un camiónzote. ¿Qué es lo que te digo? Un camiónzote a la luz del día y saca y saca. Y tú te quedas como que, venga, ¿qué es como la zona? Y mire, tú sabes que ha sido histórico que en San Cristóbal y todas las riberas de los ríos que están en San Cristóbal se les saque arena. Porque se da la... O sea, allá está la arena esa que se utiliza para empañetar y la otra arena, la amarilla, que es como cascajo. O sea, en los ríos se produce esa y por esa razón tú ves, allá hay muchísimos derrumbes incluso cercanos a ciertos ríos. ¡Lo bueno! ¡Qué bueno! ¡Excelente y humana esta noticia! Personas con discapacidad pueden solicitar su silla de ruedas en las ARS. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Protección humana para ellos! No solamente eso. Pueden solicitar silla de ruedas, también pueden solicitar... Obviamente personas que puedan demostrar que cotizan... Que padecen, padecen de ARS. O el padecimiento también, pues le entregarían su... Su silla de ruedas. Su silla de ruedas, como debe ser. Y también a niños con condiciones especiales, su cochecito también. ¡Qué bueno! Especial. Así es que acérquense allá, lo que puedan, lo que tengan personas con discapacidad, lo que sean, física, para que nos lo asistan. Y a eso yo le voy a anexar el que ya entonces, las autoridades, ¿verdad? El presidente, todo el que tenga que ver y poner su granito de arena, incluso también los empresarios privados, adecuar las aceras, adecuar sus negocios, para que entonces esas personas... Con las rampas. ...puedan entrar y puedan tener comodidad. Yo tengo un amigo que él vivía en España, lamentablemente él es... Eres parapléjico, o sea, él depende totalmente de una silla de ruedas, que incluso tiene una manera especial de moverla. Y él intentó vivir en el país, y se tuvo que ir. Él me dijo, no pude, porque entonces yo no podía subir una acera, yo no podía... Iba a una institución, iba a una plaza, iba a algo, y como que era difícil. Yo sé que mucho de eso ha mejorado, de ese tiempo para acá, lo sé, pero es bueno que ya, que completemos y que todo el mundo tenga la facilidad de poder acceder, ya sea a las aceras, acceder a un negocio, acceder a las plazas, o sea, que se les ponga cómodo. Y tú sabes que eso, a mí mismo a la ciudadanía también hay que llamar la atención. Hace un año, cuando se hizo el bastón blanco con Francino Hungría, me tocó participar, y en las aceras, en las aceras, la gente pone basura, pone muchísimas cosas, y cuando yo estuve vendado, Santo Domingo, Eso es desesperante. La gente cerca, incluso donde está el Palacio Municipal de Santo Domingo Este, yo me comí, qué sé yo cuánto basurero, o sea, porque la gente también es inconsciente de eso y toma la acera para negocios, y entonces también las personas con discapacidad visual o las personas ciegas no pueden caminar por las mismas. Bueno, bueno, es muy cierto, es una realidad, es una deuda humana que tenemos para con las personas que tienen discapacidad física, el, no solamente legislar, porque se legislan muchas cosas, sino también el hecho de, en la práctica, hacer que sea habitable, asequible a todos, la ciudad completa, en, en todas partes. Tengo una buena, Manolo. Ay, pero qué bueno. Lo bueno. Dale. Lo bueno. Desde aquí, desde el mañanero, ya lo he hecho en varias ocasiones, pero quiero reiterarlo, felicitar al Ministerio de Obras Públicas por el trabajo que hicieron en la carretera o la autopista, más bien, de San Isidro. Ustedes saben que yo en varias ocasiones he conversado porque yo vivo en la autopista. Tu zona, tu zona. Y ya hoy me di cuenta que la autopista está a un 95%. Tiene todo su semáforo, tiene su marginal, las entradas de cada residencial que se vieron afectadas por la construcción, ya todas fueron asfaltadas. que enhorabuena por el Ministerio de Obras Públicas, le están haciendo una entrada como temática a la autopista. O sea, que la autopista termina con la base aérea y le están haciendo una entrada temática con un helicóptero ahí. O sea, que... Yo hace mucho no ir por San Isidro. Tiene que ir. Bueno, si vas, no lo vas a conocer. Pero eso es una información como una defensa. No digo yo. Parece autodefensa. O una crisis. No, no. Lo que estoy, lo que quiero decir es estoy enriqueciendo el comentario de José Manuel de que no he visto ese tipo de trabajo. Pero que estoy de una vez gritando porque aquí yo también... Oye, yo que cruzo, a ver papi, a cada rato. Hace mucho que no paso por esa parte de San Isidro. Lo que estoy diciendo. No te estás poniendo adelante. No. Pero mira lo malo, lo malo, agregado, hablando también de ese trabajo que sí ya está un 95% realizado. El fin de semana estuve por San Juan de la Maguana. Fui de un pronto, de un brinco, como dicen. Y qué decepción. Nadie va tomando un brinco, déjese de eso. Literal, fue de un brinco. Fue de un brinco, fue de un brinco, fue de un brinco. Fue de un brinco. Pero tú no te tuviste ni a comer. ¿Por qué va y va el mismo día San Juan? Fue de una luchera. Fue de una luchera. El mismo día, ¿no? Si tú supieras que no. Y me dio tiempo a visitar varios de mis familiares. Sin embargo, sí, me faltó muchísimo, pero bueno. Ella le dijo, espérenme la pita y lo saludó. Ya volveré con más tiempo, Dios me lo permita. Pero cuando veníamos de regreso, que ya era de noche, o sea, ya nos había caído la noche, qué lamentable ver que un gran tramo saliendo desde San Juan y hasta llegar a cierta parte de la carretera está, pero en total oscuridad. O sea, es que no tiene ni siquiera los ojitos de gato. Sí, los ojitos que por lo menos te funcionan. Porque por lo menos ponle los ojitos de gato. Vamos a atender, por favor, esa carretera del sur que está olvidada. A ese mismo, dale un tablazo ahí mismo. Un tablazo ahí mismo. Ni te muevas. No, no, no. Ven, que te voy a poner los ojitos de gato a ti. Yo no sé de qué va a pasar. Pero, perdón, para terminar la información, es muy peligroso porque también la carretera, la mayor parte, es de doble vía. Entonces, caramba, o sea, y tiene muchas curvas, muchas cosas, lo normal es la carretera, pero hay un tramo que tú no ves absolutamente nada si no pones la luz alta y obviamente el que viene también de frente, entonces, que se topa con esa luz alta es un problema. Así que, vamos a prestarle atención, por favor, a esa carretera. Siento que la han olvidado. Hay un tramo que es el nuevo, el que se hizo no hace mucho, que se cita en perfectas condiciones, pero vamos a prestarle atención a eso. Aunque sea con los ojitos de gato. Miren, señores, la chelcha, el show de los de... Para mí es un show, una chelcha, lo que pasó en el colegio de abogados porque hay declaraciones que son... ¿Qué? ¿Qué digo? No, no, no. Tenemos que... Alguien tiene que respetar. Dice el PRM, por ejemplo. ¿Qué dice? El PRM llama a la oposición a sacar sus manos del colegio de abogados, pero ustedes la tienen metida también. Es que no caben todas. Pero mi amor, pero tú la pagas. Hagan una declaración inteligente porque, señor, los dos bandos políticos... ayer le dien unos cachimbazos, ahí vamos a ver ahí, le dien unos cachimbazos a uno de la comisión electoral. Esa es la clase dirigencial de este país. La sien le dió. De abogados. Si fueran urbanos, ve que estos muchachos están en consumo, pues están en consumo todos los que están metidos en eso, porque, señor... Pero acá es un cachimbazo, un trompón. Oh, oh, un cachazo. Un mandado. Un tablazo, ahí se ve el pobre señor que le dieron... Yo he visto el video de uno de ellos. Miembro de la comisión electoral, colegio de abogados, denuncia, fue agredido por delegado del PRM. Uno no sabe si es política cuando dicen una denuncia de un partido. Lamentablemente, pues entraron y rompieron ayer en el colegio de abogados, otra vez. Y ahora la comisión electoral, un pobre señor... Ahí lo abimbaron. Lo agredieron de la comisión electoral. Le afectaron el tinte. El gol. Pero mira, Manolo, pero le creció un volcán ahí. Dios mío. Yo espero que la siguiente directiva mandó una foto. Atención al departamento de producción, departamento técnico. Yo espero que la próxima directiva del Colegio de Abogados de la República Dominicana puedan hacer esto que hizo la directiva del 2016. Ahí está el anuncio que dice que aprobaron más facilidades para abogados. Acordamos 60 cortes de pelo por mes gratis para los abogados de Ciudad Nueva en la peluquería Diesel. No, ¿cómo así? Ubicada en la calle el número 112 de Ciudad Nueva. Es un logro. Es un logro que hay que recuperarlo. Para el gremio. Para el gremio. Hay que estar peladito porque si no no confían en ti. Un abogado pelu que me esté digno. Un abogado pelu eso así, ¿no? Miren, ayer eso es lo feo eso es lamentable esto es triste doloroso y solamente se ve bueno, quizás en otro país se ve pero solamente en los países de nosotros se oye eso lamentablemente. El presidente ve inaceptable el asesino Orlando Jorge Mera realizar intervención radial. el señor el confeso asesino llamó ayer a un programa de radio el programa de radio El Sol de la Mañana. ¿De aquí de RCC? Desde la cárcel. Él llamó. Se supone entiendo yo que legalmente él no podía él no puede hacer porque ya es un hombre condenado y todo que no debió hacerlo. El presidente no solamente lo califica de inaceptable sino que dice que se debe investigar y tomar lo correctivo del lugar. no es la primera vez yo entiendo a cualquier medio que recibe una llamada de una persona así de un condenado y que la recibe y la difunda. Lo que hay que ver por eso es que yo digo todavía no vamos por ahí no debemos pensar en el voto penitenciario porque lo elemental no lo tenemos resuelto. No tenemos resuelto algo tan elemental ahí adentro hay más tecnologías que aquí afuera. Muy avanzados que están ahí adentro. Fácilmente sabemos que él llamó desde ahí porque él está ahí pero no los rastrean ellos tienen aparatos porque no les rastrean ellos tienen autobloqueos y cuando vienen a ver se tiran a rastrear quién fue que le facilitó y no lo encuentran porque ellos tienen tecnología de última generación. Cuando yo fui a una cárcel una vez me dijeron no entre celulares no puede entrar celulares yo no allá adentro hay otra pure no hay competencia porque eso es competencia interna tú no entiendes tú no puedes entrar con un celular porque ahí te ven tú no puedes entrar con una cácara porque allá adentro te van a arruinar no hay cácara adentro hay cácara adentro hay cácara afuera y no hay cácara adentro pero ustedes recuerdan uno de los asesinos de Claudio Nazco que seguía vendiéndose desde la cárcel vendiendo sus servicios sí o sea ay Dios mira entonces el que le prestó el maquito si es verdad porque yo creo que él debe tener los medios para tener un buen equipo dentro de la cárcel y el dinero sí los medios si es verdad le prestaron un maquito porque todo el maquito está desde ayer mirándolo con los brazos cruzados diciéndole dime ya tu llamaste está la comida entonces ahora ahora en toda esa ala donde está preso el asesino de don Orlando le van a revisar hasta el café sí calienta la zona calienta la zona sí pero nada más eso van, revisan, recogen y al otro día lo mismo lo mismo oficial le escriben mensajes en el celular guarda este guarda este y saca un maquito donde se vea ponlo abajo de la almohada que voy a revisar ahí falló ganarme esos galones poli punto poli punto no poli punto yo tengo una buena o no sé si es mala pero bueno buena y mala ya se anunció que hay dinero en la calle porque las regalías que tienen que ver con el gobierno entre los pensionados los militares y la policía desde ayer comenzaron a entregarse o sea que el sueldo 13 de parte del estado el famoso doble sueldo se le está entregando yo creo que ese anuncio personalmente esta vez que se haga como que en tal fecha se va a dar en la primera semana pero decir el día es como que alertar si no es que todo lo hay en esta hora de la delincuencia te atraca si es un libro es como que es como alertar porque entonces gracias a Dios que ya los pensionados todos cobran por tarjeta antes cobraban por cheque si si gracias a Dios si pero de igual forma tienen que ir un cajero entonces los tigres los tigres hay muchos por cierto es un es un servicio público para algunas personas si tu tengo un sitio llegas coges un tique y ves que hay muchas personas y es con tique malvado cuando llamen tu número tu tienes que estar atento gracias no hay forma y yo tengo un sitio y el 34 no aparece yo decía vuélalo 34 vuélalo que se mueve cuando van ay soy yo maldito donde tu estabas mi amor no él era 37 y cuando lo llamaron apareció el 34 me molaron pero desgraciado y pregunta oye no estaba ahí él estaba en el parqueo y él hace la pregunta más sutil y en que momento llamaron yo lo escuché yo estaba pendiente yo estaba pendiente mira lo que otra cosa si tu sabes que en ese sitio para parquearse es uno detrás del otro porque hay poco parqueo tu tienes que estar atento al vehículo que tu estas bloqueando mira ese pobre seguridad entraba y sudaba y decía hija me quiere el Nissan Blanco todo el mundo callado volví al señores son de quien el vehículo no apareció yo voy a agarrar una grúa claro y lo voy a remover mi vehículo ¿cómo es lo que te dijo el Nissan Blanco no hay Nissan Blanco diciendo que tu vehículo lo está bloqueando y me dicen ah el Nissan Blanco yo no escuché yo entendí el Nissan Blanco dice el Nissan Blanco y ojo que uno coge escuelas como quiera porque a veces te están tapando a ti ¿verdad? y están en un grupo y dicen el Mercedes Mercedes azul está bloqueando una salida de un vehículo ya lo han dicho varias veces y cuando el tipo lo dice más fuerte es a ti que te están bloqueando llega uno que está en el fondo y se para hay concho hay concho hay concho y él va a salir yo tengo un Sonata no es el mío maldito no es el mío si no es el tuyo ¿a qué te pasa? ¿qué se parece un Sonata con un Volkswagen el Nissan Blanco sonata blanco y es un Volkswagen azul que había la frase la frase es el que bloquea pasa a ser chistoso por lo menos con lo que trabajamos en el medinoche si a ustedes le pasa no te pongas así Manolo tú le vas a la mente a eso tú con 40 minutos esperándolo a él me he plazado con uno que casi se te sube arriba con el vehículo y buscan ¿y quién es el malvado el loco viejo? cuando lo fulano dice Manolo ahí eres tú mira desgraciado Dios mío yo no puedo y Manolo dijo la estoy feliz la vacación en la cojolaje me he apagado lo hecho lo de eso es que tú tienes media hora con el seguridad en un lugar que no son españoles que ya ellos llegan que ves que tú estás sudado y oye lo que te pregunta ¿y es que tú te vas? no mi amor no es que quiero cambiar el tuyo por el mío para que se vea más bonito hay instituciones que cumplen a la regla lo de los turnos y yo estaba quitando una oposición en impuestos internos de la 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 ¿cuatro que tú pagas? sí ¿y tú vas a pagar cuatro carros mijo? tú regalos tres yo le regalé una jepeta a mi papá ¿y quién le saca ahora? ¿y quién le saca ahí? ahí no dice por dónde el enano se cayó ¿qué hacen? ¿y yo papá? ¿y yo le saco a carros a nadie? tú sabes que no se le saca ¿dónde tú estabas? el bautizo el bautizo el bautizo mi mamá está mala fulano y zapita fulano y zapita fulano y zapita se murió mamá ¿cómo yo digo ahora ante la gente? nadie te quiere recitar ¿cómo tú? no 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 eh pújame tú 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 ¿qué tú tienes? sofre de tiroides ¿cómo yo digo alante la gente ahora que yo le regalé un litro a papi el domingo? ay Dios un litro un litro igual este es un vehículo porque yo he tocado el whisky a papi porque él sale a papi tiene 90 años entonces él sale a buscarlo y él lo compra el litro por gusto es por precio ¿cuánto vale ese whisky? tú tienes un whisky de 300 pesos no pipi no es de 300 y dice anda ¿cómo estás los whisky que tú tienes? entonces yo tengo una muchacha donde él compra ajá que ella me dice este está tato y se lo venden más barato y me llama a mí y yo pago la diferencia te lo completas te lo completas sí porque yo puedo él se llama una clase de gas que papi está de lavagallo lavagallo tú sabes que por eso fue que yo no dije que yo fui a San Juan porque se mataba perdón lo de la oposición y viene una señora normal ella pierde el turno 10 turnos 10 turnos entonces la señora me tocaba otro día tiene que tomar otro turno cuando dice tiene que tomar otro turno por eso es que este país no sirve en Estados Unidos en Estados Unidos lo pierde al uno en Estados Unidos ya lo sabe te llaman una sola vez la que no sirve eres tu te llaman una sola vez ya lo sabe di una clase de USA que yo la miraba a la mano oigan esto lo malo lo malo los estudiantes piden eliminar la clase nocturna por temor a la delincuencia ay es una pena yo terminé el bachiller y el bachiller dosis eso depende de la zona pero pero es una pena porque es muy necesario porque mucha gente trabaja los cursos técnicos lo hacen aprovechan ahí ¿tú entiendes? y los delincuentes no tienen que ver con eso ellos te ven con una mochila y una mochila te quitan o sea ellos no tienen que ver bueno recordemos un video que se hizo viral hace unos meses atrás hace mismo atracando incluso fue de día a unos estudiantes o sea que la delincuencia no ha reducido nada yo no sé de dónde que están sacando yo tengo una tía que es entrenadora pero de qué pero venga pero que haga la obra y porque él lo duda que haga la obra y porque él lo duda y porque tú lo duda él no ha dicho es entrenadora está bien vamos a ver entrenadora fitness sí mía mía y entonces tú sabes que en los barrios se entrena es con un palo en la mano sí bueno ahí yo el palo es para defenderse palo perro y palo perro porque tú ves que hacer ese ejercicio y no usas el palo porque el palo es para defenderse claro es de madrugada que sale hoy un tipo nos fue a atracarlo y ella le dijo que me vas a quitar el palo el palo tú no me ves en ropa de ejercicio y ahí el ladrón le dijo ahí el ladrón le dijo que salí sin armas salí sin armas vino a buscar el palo si tú la ves a hacer el ejercicio ¿qué más tú crees que ella tiene? como el palo yo nada más tengo el palo tú quieres el palo así como ella le dije al tercero que me atracó porque entonces yo lo que andaba era con el yo llevo tres yo ya lo que tenía era el bulto de la universidad le dije ¿qué te voy a llevar? la cátedra ridícula y lo bueno buena 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 empresaria dominicana crea con la inteligencia artificial una aplicación que traduce el lenguaje de señas a texto que bonito aplaudo lo bueno se comparten que bonito esa noticia como es lógico no se ha hecho vira esa noticia y yo tenía días pero esa noticia tengo que decirla porque las cosas buenas y que ojalá y las autoridades que Miyagi que no la pega te invito nada más sabe dar boche yo imagino que ya él no da boche porque el que no la está pegando no puede estar dando boche no puede estar dando duro ese perreo tienes que dejarlo Miyagi tienes que dejarlo y a esta gente hay gente que lo conoce entonces uno espera obviamente ojalá y se le acerque el ministerio de educación y esa pueda pueda ser incorporada pueda ser multiplicada me entiende ojalá las cosas buenas así que compartir que es verdad de Payano Payano veía eso cuando era ministerio de deporte y de una vez llamaba y se pegaba y fotero de una vez ah no pero Payano Payano era experto en foto por eso mismo que sea inteligente pero en foto nada más pero es que toca nada más con la foto y no resuelve por último que pena bueno no esa la voy a volar porque ya hay muy mala noticia ya demasiado o que una noticia buena por último buena pues no voy a dar ninguna exacto pues terminamos nos vemos mañana hay buena hay buena hay buena hay que no hay 12 años siendo tu primera risa aniversario mañanero dos que es que es